Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Ciencia Cultural, Análisis y Crítica y me da mucho gusto que estén con nosotros y más gusto me da saber que somos ya parte de su preferencia en estas redes sociales, en estos medios alternos. Y bueno, pues fíjense que hoy tenemos un programa muy especial de los caminos de Dios, estos caminos de Dios que de pronto vamos conociendo gente, vamos descubriendo cosas, vamos encontrándonos esencias y presencias de esos artistas que son en última instancia el motivo de este programa, el motivo de este proyecto de Ciencia Cultural, Análisis y Crítica. Y bueno, pues ¿qué creen? Que en este camino nos encontramos a una persona que tiene múltiples facetas, múltiples rostros y que nosotros vamos a conocerla en esta en este momento, en esta charla que vamos a tener más que entrevista, porque es lo que nosotros hacemos, charlas, y pues vamos a conocer quién es Claudia Indira Guerra Lemus, ¿verdad? Que en su hoja de vida es larguísima, así que vamos a conocerla. Vamos, vamos con ella, y ella es, así es, así es amigos, Aérea Indira, como muchos la conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mario? Pues aquí, pasándolas de Caín, porque a lo momento de que leí tu carta, digo, tu hoja de vida, yo me sorprendí, dije, Dios mío, qué mujer, ¿no? Gracias. Y de ahí salió, y de ahí este, a mí me surgió la idea rápidamente, pues este es un, o sea, con todo respeto, este es una camaleona, es un camaleón que te transforma respecto al color y a la forma que le presenta la vida, y por eso fue que yo pensé así, ¿no? Pero no, no, nada, 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 nada que ver con cualquier otra, otra cuestión u otra finalidad. Aérea Indira, iniciamos este ejercicio por los caminos de Dios. ¿Ok? Pregunta primero, número uno. Aérea Indira, ¿qué es esto? ¿Cómo te, te describes a ti misma, iniciando con tu, por tu nombre? Bueno, el nombre lo retomo, bueno, lo tomo a partir, hace ya unos, más de veinte años, es un seudónimo que utilizo para el arte, para moverme en la cultura, en el arte, y que también ya ha sido parte, pues, de mi personalidad. Yo me considero una mujer aérea, me impactó muchísimo cuando conocí la poesía de Oliverio Girondo, y a partir de ahí, cuando vi que, cómo eran las mujeres que vuelan, entendí que esa era mi, mi condición. Yo soy una mujer aérea, y yo considero que hay que volar en todos los aspectos. Vi que eres una artista plástica. Veo atrás de ti obra. Sí. Me imagino que es tuya. Sí, exactamente. Me imagino que es tuya. Así es. Así que empecemos desde ese punto. Artista plástica, ¿desde cuándo y por qué? Bueno, mira, tratar de no alargarme, es una historia muy bonita, yo siempre lo digo, y bueno, cuando yo era pequeña, vivía en una casa al sur de la ciudad, con mis padres, y se iba mucho a la luz, todavía era un lugar muy, todavía la ciudad no estaba tan habitada en ese entonces, en los ochentas, y cuando se iba la luz, mi madre nos ponía a dibujar, a leer, ¿no? En esos comedores grandísimos de doce sillas y demás, y recuerdo que a mí me daba mucho miedo la oscuridad y sentirme sola, ¿no? En la oscuridad, en la inmensidad. Y en ese momento mi madre me ponía a dibujar, y a mí me ha servido como una, lo empecé como una terapia, y después me di cuenta que a partir de ahí yo podía expresar muchas cosas que me era complicado decirle con palabras. Y esto tendrá como a los seis años, a los doce, once años, comienzo ya a pintar un poco más en forma, yo comienzo con el vitral, una técnica muy complicada, el emplomado tipo vitral, y así es como comienzo yo de artista plástica. Pero tienes un sinnúmero de exposiciones, tienes muchas exposiciones, tienes mucho recorrido, o sea, no eres una improvisada que le gusta esto, le gusta aquello, sino que realmente te profundizas y te profesionalizas, que es lo mejor de cada persona. O sea, platicanos una de las exposiciones más importantes que te han dejado huella y que, pues, te han ayudado a que crezcas enormidades. Ok, mira, yo creo que todas las exposiciones en las que he estado me han ayudado, me han conformado como la persona que soy en el arte, en los pinceles. Y, pues, yo creo que una exposición que para mí marcó ruta fue el primer tributo a Javier Corcovado que se realizó en el Dada X, el cual, bueno, pues, me invitó a algunos amigos que son gestores y promotores culturales y que en ese entonces buscaban espacios para, en ese entonces de los noventas buscábamos espacios para poder estar, porque era muy complicado, los noventas fueron una etapa complicada, pero también de muchos cambios. Y en ese entonces me invitaron a exponer al primer tributo a Javier Corcovado, músico español, y creo que a partir de ahí sí fue la exposición que ha marcado mi vida, porque yo soy una pintora autodidacta, esa también es la realidad. Ahora bien, hablemos de otra parte, otra parte que a lo mejor, este, mucha gente le fascina, porque en estos tiempos que hoy se habla de este corte del presupuesto hacia la cultura, hacia este rubro, pues tú fuiste en su momento, y creo que todavía eres una gestora cultural, una persona que tuvo mucho que ver con estos cambios que tú estás hablando, que, este, pues hoy en día están reclamando muchos, muchos culturales, inclusive en plena pandemia, existe ese enfrentamiento entre unos y otros, ¿por qué unos sí y otros no? Y platícanos un poquito cómo iniciaste, y si la vida siempre ha sido así como la estamos viendo ahora, con esas complicaciones en la gestoría cultural. Bueno, ¿cómo inicié? Yo inicié esta carrera de la gestoría cultural, pues precisamente en los noventa, por buscar espacios en donde primeramente autogestionar, pues nuestros mismos proyectos, lo que nosotros hacíamos en ese momento como jóvenes, ¿no? Como ya, pues sí, adolescentes, yo me acuerdo que yo a los quince años yo estaba buscando y nos pasábamos libros, o ya platicabas con alguien de pintura, ya te comentaba algo de técnica, y bueno, a partir de, yo creo que el año 2000, más o menos, me comienzo a integrar en acciones que tenían que ver ya un poco más en forma con la gestoría cultural, y a partir de ahí entré a gobierno un poco después, pero no en el tema cultural, o sea, en realidad yo entré en otro tema, un poco más social, pero paralelamente yo nunca dejé esa independencia y autonomía de los proyectos, jamás dependí de dinero del gobierno para proyectos personales, y bueno, a partir de ahí comienza una carrera de gestoría, sí es complicado, ha sido complicado por ambos, de ambas partes, ¿no? Estar en gobierno es complicado porque primeramente uno se tiene que quitar de egos, de quitarse también de visiones personales o gustos personales, y tiene que ser uno muy objetivo con algunas cosas muy precisas. Es algo interesante escucharte porque, vaya, no todas las voces que hemos estado atendiendo tienen, digamos, esa experiencia de estar en las dos aguas, de ser algún momento gestora cultural y tener acceso a los recursos directamente y manejarlos y conocerlos, que aquellos que nada más hablan porque creen, porque suponen, porque piensan que al ver recursos, pues haya abundancia y al haber abundancia hay corrupción y al haber corrupción existe esta maraña de ideas y de cosas que provocan que exista un enfrentamiento, ¿no? Ayer mismo estábamos viendo que se están abriendo muchos espacios en ese sentido de la pandemia, unos con propios recursos y otros con recursos que el mismo gobierno de trejalones y alunos nos está dando, pero eso hace pensar a los otros que porque hay esos que hay ese consentimiento o porque hay consentidores. Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia que estuve en el servicio público, hoy estoy en un programa social que es muy distinto, pero te puedo decir que sí ha habido cambios, que los recursos públicos, bueno, pues precisamente es eso, públicos, pero que se destinan ciertos recursos para las diferentes necesidades que están contempladas para un país o para una ciudad. Y creo que ha cambiado, si es más incluyente, creo que, por ejemplo, una muestra de la independencia es precisamente ahora las redes sociales, en este momento de que la gente tome las redes sociales y las haga suyas para comentar lo que hace o decir lo que piensa o mostrar su arte o dar una muestra de cultura identitaria, X tema, creo que es una muestra también de un avance y creo que también el gobierno ha venido cambiando. Cuando a mí me tocó tener un cargo ya un, pues un poco más relevante, ¿no? En algún momento, tienes que tener mucha ética y no perder los pies en ese momento. Y saber que realmente el recurso público de la cultura es eso, el recurso público de la cultura. Y que a pesar de muchos enojos, jalones, tirones, yo siempre luché por los proyectos independientes y culturales que tenían que ver con la cultura comunitaria. Yo primeramente decía que había que entrar a ras de suelo a los espacios, porque ahí es donde desde la identidad cultural de los barrios, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros adultos, podemos ir fomentando y cambiando también, porque no podemos llegar y decir como cuando se hicieron todas estas leyes para mujeres, ¿no? Que en algún momento pues había hombres, ¿no? Pues cómo vamos a decir si los hombres, cómo nos iban a decir cómo hacer nuestras leyes. Entonces, es lo mismo, tenemos que preguntarle a la gente, tenemos que salir, y el gobierno ha venido cambiando. Hoy en día yo he visto programas que la gente sale, que salen, que le preguntan a la gente, que se hace un análisis, un diagnóstico, y es interesante. O sea, sí ha venido cambiando. Pues, me parece estupendo, y bueno, qué bueno que abordamos este tema rápidamente, porque sí das una calma, una tranquilidad, un reposo a muchas voces que se alzan, simplemente porque, pues tenemos eso de criticar, la famosa ley del cangrejo, ¿no? No te dejo avanzar, pero tampoco avanzo yo. Pero bueno, vámonos a cosas más alegres. Pero, ¿sabes qué? Si hago ahí una pausa. Yo pienso que para poder estar metido en el tema y en esas aristas, que nos informemos todas y todos, tanto gobierno como lo que está proclamando ahora, pues, la ciudadanía, la independencia, la cultura paralela, como también viceversa, para que cuando haya temas realmente puntuales, haya bases teóricas y haya un marco también en la gente, en la cultura independiente. Entonces, yo sí, yo insisto en que sí, pues, sí haya una teoría, que sí haya estudio, que sí nos metamos y leamos y nos profundicemos y veamos todo lo que podamos ver acerca de la cultura en la ciudad y en este país. Perfecto. Una recomendación, exactamente, hay que informarnos para poder protestar con causa y con justicia, ¿no? Porque a veces nada más levantamos el puño y ni siquiera sabemos de qué se trata el asunto. Entonces, yo también. Y así como tengo en la hoja, para que no nos saltemos, correctora de estilo. ¿Es necesario una correctora de estilo en estos tiempos? Cuando de pronto el FEI se ha convertido en una gran editorial gigantesca, donde todos podemos contar nuestras experiencias, nuestros estados de ánimos y ocuparlo como un buen diario, y a lo mejor en una de esas, pues, un escritor sale. ¿Es necesario un corrector de estilo? Mucho. Pregunto yo. No, fíjate que más bien han sido invitaciones. Lo que tú lees ahí han sido invitaciones. Tuve el gusto de estar ayudando en la corrección de un libro maravilloso que se llama Dream, que es de un gran escritor, Ruina Andrade. También le mandamos un saludo ya hasta su tierra, Santista Palapa, que también fue otro de los libros que ayudé por ahí. Ah, pues, me hizo el favor él más bien de compartirlo y de que yo pudiera opinar acerca de algunas cosas. Y, pues, en algunos otros escritos de amigos, también de otros libros, los libros que pasan por Vitral y Ediciones, por la editorial independiente que está a mi cargo. Y, bueno, pues, algunas personas me mandan sus escritos y me piden que les ayude. Pero yo pienso que más bien ahorita ya estamos en un momento en donde la prosa libre, la poesía libre ha agarrado también otros caminos. Y hay veces que no hay necesidad ni de ello. Si te piden la opinión, bueno, pues, a lo mejor opinas, puedes dar una opinión, apoyar en algunas cosas que tienen que ver con gramática, ortografía, pero ya hay un estilo propio en cada escritura. Y, bueno, tú conoces este tema más que yo, porque, además, vamos a extendernos un poquito, porque eres editorialista, eres librera. Entonces, la pregunta es, ¿es bueno o es malo para una industria en donde a lo mejor no se leen mucho? Le decíamos en aquella ocasión de Bellas Artes, un pueblo que no lee un exceso de escribientes. Pues, mira, habrá cosas que nos gusten y que no nos gusten, como todo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan algunos platillos y no me gustan, pero habrá quien sí le guste. Pienso que, lejos de decirle a la gente, ¿sabes qué? No está bien lo que escribes, ¿no? Más bien es, te digo, es como más bien por vivencias, por determinismos, por muchas cosas, constructos, lo que nos hace tener un juicio sobre algún escrito. Yo pienso más bien que es, aplaudo el acto de que escriban. Yo, al contrario, lo que siempre me topo con la gente es, escribe, pinta, dibuja, haz algo. O sea, creo, por eso mismo aplaudo esta situación que está sucediendo, este fenómeno que está sucediendo ahorita COVID-19 internet, porque la gente se ha animado. La gente se ha animado a mostrar sus prácticas culturales, a mostrar sus escritos, a mostrar sus emociones. Y creo que eso es la finalidad, humanizarnos un poco más los humanos, ¿no? Y creo que por medio del arte, por medio de estos vehículos como la escritura, es bueno. Yo pienso que es bueno. Escriban. Yo lo que siempre digo, no sé si sea mal o sea bueno. A mí, a lo mejor, yo sí soy muy honesta. No me gusta, o esto sí me gusta, pero considero que escriban. Escriban. Mucho. Hay que escribir mucho para que nos corrijas demasiado tú. No, 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 al contrario, a mí me me han corregido también, ¿no? De querer hacer. También esta parte. Ahora bien, editorial, ¿a quién les publicas y desde cuándo y cómo nace esta otra pasión, esta otra cara o esta otra voz de Aérea Índira? Bueno, esta otra Aérea Índira es otra faceta, ahora en la faceta editorial. Cuando yo estuve en gobierno, me daba cuenta que llegaban muchos artistas independientes, por ejemplo, al espacio de Radio Comunitaria Identidades, que yo misma atendía, e incluso cuando llegué a ser directora general de cultura en Cuauhtémoc, como tú ya pudiste leer, ¿no? Mucha gente que me conoce ya, mucha banda sabrá que ahí tuve algunos cargos, que solamente son cargos, ¿no? Porque la realidad es que, pues, uno nunca debe de perder el piso y estar claro que uno es un servidor público y te paga la gente. No hay vuelta de hoy. Entonces, cuando estaba ahí, yo era directora general, llegaba a ir también al Chopo, yo jamás dejé en el espacio, ¿no? Llegaba a ir y me presentaba y presentaba a los artistas porque consideraba que no había muchos espacios en esta ciudad. Yo lo viví en los noventas. Yo viví esa falta de espacios y gracias a muchos amigos que empezaron a gestionar espacios, lugares, pudimos mostrar nuestro trabajo. Pienso que en las letras es muy similar. Llegaban escritores que hoy están más consolidados y que además admiro muchísimo. Un ejemplo, llegamos a tener ahí en el espacio a un artista independiente como es Carlos Camaleón o Erick Marbas. Hoy ya tienen sus editoriales independientes y están más consolidados, pero estamos hablando de, te estoy hablando de, no sé, del año 2006, más o menos. Entonces, te estoy hablando de hace muchos años. A todo esto, bueno, pues, Vitralis surge por esa inquietud. Cuando yo salgo del gobierno, digo, ¿qué voy a hacer? O sea, mi vida es esto. O sea, mi vida no era el gobierno. Mi vida era la herramienta del gobierno para poder transformar la realidad social. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo no me puedo parar. Entonces, surge la Vitralis Ediciones. Dije, pues, voy a hacerlo para que podamos editar, para que pueda haber un lugar de apertura a los escritores donde no haya una censura. Si quieren, aquí no hay así como que es que va a haber una curaduría. O sea, sí habrá cosas que decimos esto, podemos meterlo aquí, esto te sugerimos esto, pensamos que podría ser este diseño. Y surge a partir de hace 5 años. En donde se han editado algunos escritores, por ejemplo, como Bruno Bellmer, hemos tenido ediciones de Henry Garay, hemos tenido Con Susurros de Eros, que tuve el placer de estar en esas 2 antologías que para mí ha sido hermoso. Esa experiencia maravillosa. Un abrazo a Lupita Castillo, gran gestora. Y, por ejemplo, a Jesús Alonso de España. Estamos en planes. Si los quiero anunciar, porque ya es un hecho y quiero que sepa Julián que yo lo que digo, la palabra para mí es importante. Con Julián Sáenz Escalona, este maravilloso músico escritor, estamos por sacar su libro. Y vienen muchos proyectos. Y, bueno, pero, como les digo, yo ya conocía a mucha gente que venía trabajando en la cultura independiente. Por ejemplo, les puse el ejemplo de Carlos Camaleón, que él ya era editor desde hace, ¿no? Desde que, yo creo que desde chiquito, es más. Entonces, a todo esto, ¿con qué venimos? Surge Vitralia Ediciones y surge un lugar donde tiene que ser plural, donde tiene que tener estas vertientes culturales que dan, que arropan al artista y que además lo dignifiquen, porque eso es muy importante. Mucha gente va con sus letras y le dicen, eso está bien feo. Trabájalo. ¿Qué es eso? Tú no escribes. Y eso es una mentira. La gente, yo incentivo a que todos escriban. Todos podemos hacer poesía. Todos. ¿Qué te parece si abrimos este, esta, esta pequeña despacio con una lectura para que el público vaya viendo de qué estamos hablando y no únicamente hablemos de bulto? ¿Qué te parece? Ok. Me parece genial. Más que maravilloso. Excelso diría. Vamos a ver qué podemos encontrar. Mira, tengo por aquí unos libros. He tenido el gusto, primero les comparto, de ser antalogada por el colectivo Entrópico que está a cargo del pornócrata mayor en México, Alberto Vargas Iturbe, que le mando un abrazo súper cochino desde aquí a mi gran amigo. Ese porno, ese porno poeta que también es amigo nuestro y que nos hemos agarrado del chongo por su escritura tan desalmada. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, eso es desalmado. Pero mira, ya estamos acá. Déjame buscar, creo, me estoy buscando, ¿eh? Vieras que es que luego no me leo. O sea, no te miento. Entonces, este, me estoy buscando, me estoy buscando. Pues se llama Deseo. Voy a leer un fragmento. Es un poco largo. Entonces, pues no sé si quieres que me alargue, me alargo. ¿Tú me dices? Pues como vayamos viendo tú, ¿no? O sea. Va. Órale. Échale, pues. Ok. Dice Deseo y esto fue de un, de un, eh, pues un, una parte donde yo le puse rompecabezas a este segmento y dice así. Porque también deseo ser amada. Deseo que me amen con pequeñas mordidas en los labios cuando caiga la noche. Porque la mirada se pierde en imágenes que añoro. Porque deseo ser amada con risas en el rostro. Deseado en medio del sueño nocturno. Porque el amor es el único que perpetua en este gigante abismo llamado vida. Porque me cansé, perdón, no veo bien, ¿eh? Porque me cansé de ser pretexto a diario que muta para buscar razones a mi existencia. Deseo una mano que me guíe por las caóticas calles de esta ciudad. Y he mentido millones de veces que he dejado de amar. Y caigo en la profundidad de la muestra del autoolvido una y otra vez. Porque somos imágenes, ideas. Mientras evoco que me amen con la intensidad que amo al cielo. Con la rabia de saberme suya. Con la mueca sin romperla sobre mi rostro. Un ser que me ame antes de que agoten mis letras. Antes de que el olvido me lleve y convierta completamente en fantasma. Deseo a alguien que me ame con la agilidad de un gato. Con la travesía de estrellas. Sin esconderme y exiliarme de su vida. Que me abraza en mis noches de derrota. En mis mañanas sin aliento. Será que aún pienso en fantasías. Y repito, segura que no soy la chica bonita a la que le regalan argollas. Que jamás diré si acepto o un para toda la vida. Porque nací en una noche lluviosa. Porque le contaron cuentos falsos de princesas y dragones a mis calcetas. Añoro a alguien que escriba notas a mis orejas. Ser la musa de orgasmos en sábanas que enreden. Él se busca de algún perdido en vuelos al igual que yo. Alguien que me ame y traduzca en caricias mi lenguaje anímico. Que salte por sorpresa en mi cama y desgarre mi amapola con su lengua. Que me diga vida cuando me penetre. Que me grita azul cuando sienta que revienta su sexo. Y despliegue ternuras cuando el colapso excelso haya terminado. Porque soy enredadera de flores cuando amo. He conocido el cenite en los brazos amantes. He resucitado en la piel felina con un yaza entre las piernas. He jugueteado las esferas del dulce néctar de su adorado sexo. Por ello requiero a alguien que me ame sin decir basta. Sin que rompen huida cuando mis ataques de histeria revienten en puños en muros. Que no cuelgue mientras digo estupideces telefónicas. Que no huya cuando quiebro en llanto en madrugada. Y me tome con su cuerpo con la certeza de que no hay mañana. Que sea realista como yo y sepa que no nos pertenecemos. Alguien con quien encender luciérnagas en mi camino cuando extraviemos. Pintando camaleones y árboles a mi lado. Junto a libros de poesía y música italiana. Porque soy partícula de viento y sol. También soy siembra de prismáticas sensaciones. Creadora de descensos. Habitante de las suaves contorsiones cuando viajo en un cuerpo. Soy melodía que se queda tarareando la cabeza. Fruta roja que se exprime pausadamente entre los dedos. Que soy un escultor de nuevos recuerdos. Un paparazzi de mis instantes. Un artesano que esculpa mi rostro en su regazo. Un hombre con manos color de tierra. Un utópico creador de universos. Que controversé al hombre sin medidas tintas y si tintas en letras. Que sea el traductor de poemas a mis pantorrillos. Alguien que me ame queriendo rescatar mi ser rescatado por mí. Que calibre relojes a mi lado y suspire la espuma de mi vuelo cuando mire mis ojos. Un salvaje que derrita con mis caderas y desbarate mis camisetas. A quien fotografiarle la luna en el pecho. Un cómplice de mis rincones y la supervivencia. Un amante que inventa y convierte en veredas los poros de la piel. Un compañero de ideología para no sentirme sola cuando grito consigna. Un hombre que salte sin temor en mi pradera. Alguien que me ame y sepa el momento en que debemos romper el miedo. Derrotar juntos los rincores. Habitar en la confianza. Un calculador que haga ecuaciones en mis uñas. Alguien de quien ser su espejo reflejando en mis pupilas. Y yo sea su espacio seguro cuando va en caída libre. Un experto en evitar la venganza. Que respete mis atardeceres y noches de soledad. Un tatuador de besos a mis zapatillas rojas para que vuele como Dorothy. Requiero a alguien que me ame y contemple sueños viajeros al lado de mi alma. Que me tome de la negra cabellera y susurre temblando palabras sin decir nada. Un socio de los vuelos. Un devorador de labios. Un loco que sea libre. Que me odie un poquito cuando me alejo. Que me desee inconteniblemente cuando me acerco. Un improvisado discurso al mediodía. Un experto en construir ideas. Se busca un astronauta de portentos. Un poeta de descensos. Deseo tomar café al lado de un hermeneuta de la piel. Se solicita un desalmado cuando se trate de romper paradigmas. Un revolucionario que no soporte las injusticias. Un hombre horizonte para pintarlo día y noche. Deseo un hombre que descubra su espalda para construirles telas. Que se deje consentir por mis yemas lupas exploradoras. Mientras beso sus pies como gatita. Deseo un guardián de nuestros secretos. Un amante de los cuentos. Un precipitado que ame con comas y puntos suspensivos. Un ardiente hombre que adore el sexo como yo. Que escriba poesía mientras exhalo sobre su ombligo. Deseo un loco. Ahora hay que ver, Aérea, si realmente existe esta clase de hombres o esta clase de mujeres. O es nada más una fisión que tenemos o una fijación que tenemos todos por encontrar esa pareja, esos amores. Nos ponemos románticos. Vamos a poner románticos. Ok. Bueno, pues mira. Obviamente, los escritos que están ahí, pues, tienen que ver con mi manera de pensar. Con mi manera de sentir. Con mi manera de ver el mundo. Yo no puedo amar a un hombre que no sea libre. Que no se proclame libre. Precisamente, creo que tiene sus aristas. Los humanos tenemos nuestras aristas. Buenas, malas. Por eso mismo menciono que hay que ser realistas. Nada nos pertenece en este mundo. Aunque a veces nos aferremos a que así sea. Aunque a veces caigamos en los comunes denominadores de la vida. Pero la realidad es que nada nos pertenece. Y yo no podría amar a un hombre que no es libre. Definitivamente. Aunque su libertad me causa estratos. ¿Qué es lo que más te mueve? Porque ya vimos que en otros rostros, en otras caras, te mueve el querer participar, compartir en las cuestiones culturales, sociales. El dibujar o pintar aquellas cosas que te conmueven o te mueven. Pero aquí en la escritura, que es más íntima, es más propia, es más fácil llegar al oído, a los ojos y a la mente de las personas. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno. Creo, considero, no creo. Considero que uno de los grandes temas a lo que hay que escribirle es a la vida misma, al amor. Yo creo que el amor es un motor maravilloso. Es uno de los ejes transversales del ser humano completamente. Yo pienso que sin amor, sin pasión, no podríamos hacer las cosas que hacemos, las que nos gustan en realidad. Uno de los ejes es el amor, la vida misma, pero también el desamor, las emociones y las sensaciones, los sentimientos. A mí me gusta mucho explorarme como ser humano y conocerme en muchas de las facetas, en esta gama que somos, porque no somos seres planos, somos seres geométricos, y conocerme en todas las facetas. Creo que yo he estado contenta con mi vida. Creo que no podría escribir lo que escribo hoy sin haber pasado por momentos incluso de consignas revolucionarias. No podría entender al amor, porque el amor es un acto revolucionario. Dicen que es un acto de fe, no sé si sea cierto o no, porque al final también la pregunta que te quería hacer es, ¿tú crees que los hombres y las mujeres vemos del mismo lado? O sea, mascamos por el mismo lado. ¿Hacemos las cosas en pares? ¿O cada quien busca eso que le satisface, eso que le gusta? Y a veces nos encontramos, tenemos la buena suerte de encontrarnos a la pareja ideal. ¿Crees tú que el hombre y la mujer sean diferentes en ese aspecto? Yo pienso que sí somos todos distintos, hombres y mujeres. Todos somos distintos. Existe la otredad, existe el otro. Uno a veces, para entender al otro, tendrías que entenderte tú y poder entender al otro que piensa distinto. El mayor error es que queremos que el otro sienta lo que sentimos o que piensa lo que nosotros pensamos. Yo caigo en ese error a veces. Y no puede ser porque el otro es el otro. Uno más uno aquí no es. Uno más uno es uno, no. Uno más uno son dos. Y los dos conforman una pareja. Pues no, hombres y mujeres no pensamos igual, pero también las mujeres no todas pensamos igual. Puede haber similitudes en las que estemos de acuerdo, momentos en los que estemos de acuerdo, actitudes, proclamaciones. Pero todos los seres humanos somos distintos. Eso es lo que nos hace ser únicos e irrepetibles. Este caminito. ¿Cuántos libros te han publicado? ¿Cuántas antologías? Para que tengamos un número. Ya sabes, nos gustan los números. Nos fascinan los números. No sé por qué, pero nos gusta. ¿Cuántas antologías y libros? ¿Y qué has hecho? A ver. A ver, te platico. He tenido el gusto de ser antalogada por Colectivo Entrópico. Me ha invitado a cuatro antologías. Maldaba entre la arena, Ciudadela de Orfebres. ¿Qué otra que está? Uy. No recuerdo ahorita los nombres. Pero son cuatro, cuatro antologías. Son cuatro antologías de, a veces se nos olvidan. Cuatro antologías de Colectivo Entrópico. Me ha invitado Erick Marbas en Editorial Morbos. También por ahí tuve una participación. He tenido una participación también en Susurros de Eros. También he estado en Susurros de Eros. He estado en la revista Generación. También he sido invitada con una crónica. He sido publicada en varios medios electrónicos. En la revista Los Escribas. En La Cigarra. Pues en muchísimas. La verdad es que, no sé si ahorita, seguramente se me está yendo uno. Yo según iba, ah, con Carlos Camaleón, obviamente. Carlos Camaleón, Buenas Lunas. Por ahí también fui publicada. He hecho varias portadas de libros. He tenido el gusto de que me llamen, de que me inviten a hacer portadas de libros. Que me digan, oye, me gustaría. Y para mí es todo un honor. Porque la verdad es que, pues, yo me considero que estoy en un proceso todavía. O sea, en realidad me considero en un proceso. Y es cierto, ¿eh? Quien me conoce, estoy como en un proceso. Hay muchas cosas que todavía tengo que aprender y trascender. Pues eso venimos. Que no se llamamos más, ¿no? Sino lo vivido y el aprendizaje. ¿No te consideras todavía un monstruo literario? ¿No te consideras estas personas que de pronto con gabardina, sombrero negro y una pose acá? ¿De que yo soy ese? ¿No? No, 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 no. Hay muchos, hay muchos escritores y escritoras que yo admiro. Y que, bueno, también me he quitado, me quité un poco eso. Fíjate, es que yo escribo, te voy a contar, Mario. Yo escribo desde muy chiquita. Yo escribo, yo recuerdo que mi primer libro, en mi casa había libros. Había, tenemos un cuarto de biblioteca. Pero mi primer libro, así en forma, cuando yo me encapriché, uno de los libros que me marcaron fue Pepina la oruga. Por ejemplo, fue un libro que me marcó, sí, por la metamorfosis y los dibujos que tenía el libro de Silvia Roche. Pero pasado el tiempo, yo, chiquita, seis, siete años, yo creo, me la encaprichó a mi papá en el mercado de Oaxaca, porque además tengo sangre oaxaqueña, orgullosamente, y me la encaprichó de la mano así, me la arrastra y no, no, después de venir ahí de las aguas de Doña Casilda, por un libro que chiquito que yo vi, que tenía una rosa al frente y que decía cien poesías de amor. Donde traía a Sor Juan Inés de la Cruz, Juan de Dios Pesa. Bueno, pues ese librito clásico que yo lo ando vendiendo ahí. Sí, sí, con el que nos enamoramos muchos y mandábamos nuestras cartitas diciendo que éramos nosotras. Exacto, a partir de ahí conozco la poesía. Y me enamoro de Sor Juan Inés de la Cruz, y me enamoro de Juan de Dios Pesa, y me enamoro de Amado Nervo, y me enamoro de un montón. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a escribir. Yo decía, bueno, pues yo también pude hacer esto, y empecé a escribir, y hace poco encontré un cuaderno precisamente que presenté en otro programa, y yo les mostraba que yo escribí mis inscritos a los 11 años, 12, poesías ya en forma, en verso, con métrica de verso. Y a partir de ahí empecé a escribir, pero siempre ha sido de una manera aficionada, consolidada jamás, jamás. O sea, hay unos monstruos que yo admiro, por ejemplo, yo soy admiradora de Ricardo Garibay, por ejemplo. A mí me encanta Ricardo Garibay, por decir un mexicano, ¿no? Entonces, uno de tantos, ¿no? Acuña, muchísimos. Pero la verdad es que no, jamás, ¿no? Más bien esto es una necesidad. A veces quisiera gritarle al mundo todo el caos que representa para mí, ¿no? Y si me pregunto en todo esto del ser si tiene o no sentido la vida, y digo, no, interpretémosla, pretextémosla, me digo a diario, y escribe, y pinta, y motívate, y respóndele a la vida. ¿No? Para algo estamos aquí. Eso que me dijo. Eso. La radio. La comunicación. Los medios alternos. El lugar donde, sin querer, a veces hablamos más nosotros, los comunicadores, que los mismos invitados. Sí, ¿verdad? Porque queremos hablar y comunicar. Bueno, te platico. Este proyecto de la radio, a mí siempre me había inquietado. Yo escuchaba la radio desde que yo era niña. Yo escuchaba la radio y me acuerdo que pedía canciones y llamabas. Antes llamabas y pedías canciones. Y escuchaba mucho, pues, radios clásicas, la verdad, en ese entonces, ¿no? Musical, ligada, todo eso, ¿no? Todo eso yo lo escuchaba. Radio Universal. Y escuchaba. Y siempre me llamaba la atención. Yo siempre fui una niña muy despierta, ¿sabes? O sea, yo llegaba con los vecinos y mi pobre madre, la recuerdo que era, ya, niña, métete, porque yo recuerdo que me ponía un reboso y yo decía, yo les vengo a cantar y les vengo a decir y les voy a decir poesía. Y era la niña que participaba siempre en las poesías y demás. Siempre me ha gustado y afortunadamente he tenido la dicha de hacer lo que me gusta, de estar conduciendo grandes eventos, de estar organizándolos también grandes eventos, de estar comunicando a la gente. Y el proyecto de la radio surge cuando yo era coordinadora de cultura comunitaria, te estoy hablando hace muchos años, y para el gobierno en la Alcaldía Cuauhtémico. Y en ese momento yo dije, tenemos que hacer algo. Y en ese momento todavía los mercados no se les veía como parte del patrimonio cultural de esta ciudad. Y yo luchaba mucho por eso. Ese discurso lo recordará mi amiga Sandra Robledo, del Mercado 2 de Abril, que le mando un abrazo. Mire, amigo Isaías, del Mercado San Juan. Y yo recuerdo que les decía, es que los mercados son parte del patrimonio intangible y tangible de esta ciudad. Y entonces yo decía, tenemos que hacer algo en nuestros mercados. Entonces le dije a mi equipo de locos, compañeros Mario, Carlos, pues ahí les mando un abrazo, ¿no? A Kenia, a todos mis, la bola de locos que venían haciendo cosas conmigo. Y dijimos, tenemos Margarita Carballo, ¿no? Y decíamos, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo. Pues vámonos a los mercados. Y yo les dije, sí, vámonos con dos bocinas, como en los pueblos, así como en Italia de Castro, Oaxaca, el pueblo de donde traigo mis raíces. Y ponemos dos bocinas como radio comunitaria y hablemos con la gente y hablamos con el vecino y hablamos con el de la fruta. Y anunciamos y hacemos también, pues, anuncios locales. Y vamos dignificando e invitamos al artista comunitario. Entonces surge la radio comunitaria de entidades. A partir de ahí, de la radio comunitaria, perdón, la radio comunitaria en tu mercado, surge después este proyecto que tenía como radio comunitaria de entidades en el Tianguis del Choco. Donde paso nueve años tratando de hacer esta labor, más bien de puente, porque uno no es importante. Lo importante es el artista, el espacio y la comunidad. Como de puente para poder enlazar, ¿no? Cultura, arte. Y he tenido el gusto de conocer ahí, conocí ahí muy buenos amigos. Después me invitan a este programa, Vuelos 5.26, de Radio Alterno. A partir de ahí me dice un amigo, con el que venía haciendo también muchas cosas, me dice, oye, pues aviéntate. Yo le dije, pero pues yo hablo mucho, pero pues yo no sé si sea buena para eso. Me dijo, sí, tú aviéntate. Entonces, me creí también con una responsabilidad y también exigirme a mí misma un poquito de lo que me ha dado a mí la cultura. ¿Por qué no difundir a los artistas? Yo en algún momento no tuve espacio. Hay mucha gente que dice, ay, no, pues que le cueste su trabajo. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que debemos de luchar por hacerles los pasos no más sencillos, sino con un manual más práctico, donde puedan llegar y conozcan todas estas herramientas de difusión y esta ciudad logre ser autogestiva totalmente. Siempre he luchado por la autogestión. Entonces, creo que la comunicación es eso. Nuestro deber es poder darle un espacio de voz a todas y a todos. Artistas o no, toda la gente que quiera hablar. O sea, mi programa, por ejemplo, está abierto a todo lo que quieran hablar. Eso me parece estupendo porque, mira, déjame decirte que yo cuando entré a estas cuestiones de las redes sociales, pues igual como tú, o sea, dije, bueno, pues yo tengo que acercarme al arte de la cultura. Nada más que yo dije, bueno, con camarita en mano y micrófono me iba a los museos y a las exposiciones y ahí poco a poco fuimos creciendo. Pero en esa búsqueda me topo exactamente con estas medios y había una que no me acuerdo si eras tú o era otra persona, una estación Aguilita, se llamaba Aguilita. No, Radio Aguilita de Joaquín Aguilar. Exactamente, y se iba a los mercados. Claro, ellos empezaron en el Centro Merced e hicieron una gran labor de lo que es la radio independiente e hizo maravillas. Son algunos cuadros, estas que están acá, es una serie de cuadros al que yo le llamé El Quinto Cielo, piso 26, y es una serie de cuadros que consta de cuatro cuadros hasta ahora, cinco cuadros hasta ahora, que, bueno, viene siendo, el primero no está conmigo, está con un gran amigo también que colecciona también arte y que, bueno, le mando un gran abrazo, él lo tiene por allá, Ruin Andrade, él lo tiene. Es un cuadro donde está una pantera, un corazón y un árbol, ya por ahí lo verán en mi muro. El segundo es este que está aquí arriba, donde está el faro, el papalote, y es un árbol donde pende una manzana. Este es el tercero, donde está nuevamente la pantera, pero ya en la marea. El cuarto está por acá, es este de acá, no sé si alcanza a ver bien, pero es una flor de loto, un árbol, una vela, y, bueno, y el quinto, bueno, el otro no se los puedo mostrar, el siguiente, porque está en mi cuarto, ¿no? Entonces, pero es un cuadro donde está una mujer también. Y, bueno, este es El Quinto Cielo. Este es un autorretrato, después de un dolor muy grande que yo tuve en algún momento, un dolor anímico, y, bueno, precisamente es eso, ¿no? Es la representación de la muerte de una parte mía. Y este que está aquí, bueno, pues también es un cuadro donde nos une un poquito en este mundo onírico, en las dos realidades, la cotidiana y un poco también que tiene que ver con el mundo onírico en estos dos cerebros, como dice Alan Hobson, y, bueno, es un poco representativo y todos los elementos que tiene, pues es un conjunto de emociones, sensaciones, entre estos dos mundos. Y, bueno, así son de mí. Pues ya estamos en los últimos minutitos de esta sabrosa charla, y yo quiero ahora platicar con, precisamente con Aérea Indira, qué es lo que le mueve, porque ya hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a especificar y a unir puntitos. ¿Qué es lo que más te agrada o te desagrada de esta vida? Híjole. ¿Qué es lo que más me agrada de esta vida? Yo creo que algo de lo que más me agrada en esta vida son tres acciones. Bueno, tres fundamentos para mí como ser humano. La libertad, el amor y la honestidad. Es importante para mí, porque son tres ejes, yo creo, importantes en mi vida. O sea, sin amor yo no podría hacer nada. Amor a la vida, amor a mí misma, amor a mis prójimos, amor a mi hijo, amor a mi familia, amor a mis amigos, amor al cielo, amor a todo lo que yo amo, ¿no? Hasta mis perritos. Entonces, todo eso es importante para mí. Tres cosas que me desagradan mucho de esta vida. La injusticia. No soporto la injusticia. No soporto un acto injusto. Que subestimemos la inteligencia de los demás. Es algo que no soporto. No puedo soportarlo, que tiene que ver con las mentiras. Es algo que no va conmigo. Y yo creo que la desigualdad social es algo que me... Porque si todos empezamos a vivir de una manera más digna, si la gente podríamos vivir un poco más felices en este mundo. Porque el mundo es difícil, la vida es difícil. Y si tuviéramos estos tres ejes y los otros tres, podríamos hacer el mundo más amable. Por eso el arte y la cultura son tan importantes. Porque el arte y la cultura, algo que amo, pues es el arte. O sea, eso ya es por default, ¿no? O sea, mi vida es el arte y la cultura. Pero yo creo que esto, el arte y la cultura, nos ayuda a transformar nuestra realidad un poco. Nos ayuda a hacernos más amables, los despertares, los atardeceres. Podemos tener un mal día, pero podemos escuchar una poesía bonita y a lo mejor no nos la arregla. O ver algo bonito, ¿no? Un cuadro, no sé. Y a lo mejor nos hace un poquito más amable y llevadero a nuestro día. Eso pienso. Una pregunta difícil que te voy a hacer, a lo mejor este... No, tú échale, no pasa nada. Provoca cierto divisionismo por parte del público que luego nos hace el favor de vernos. ¿Eres activista? ¿Eres feminista? ¿Eres feminazi? Bueno, el término de feminazi no lo ocupo, ¿no? Es un término que no ocupo, que creo que está... Creo que pasa ya a veces al modo insulto, pero... Ok. He estado... Te platico un poco. He estado... Yo he sido parte también de la construcción de este país. ¿Por qué? Porque he sido una ciudadana, una persona, una mujer, que he estado al tanto también de los cambios que hemos tenido en esta ciudad. Yo estuve al tanto también y estuvimos ahí apoyando cuando, por ejemplo, tuvimos la nueva ley de derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Estuve ahí cuando en algún momento, recordaremos todas estas Adelitas que apoyaron a algunas causas, he estado ahí. En algunos eventos, por ahí en mis fotos debe de haber, dirigí algunas de las marchas que tenían que ver con la dignificación de la mujer y nunca he pasado desapercibido ningún día de estos, aunque estoy de ese acuerdo que incluso no deberían de existir. ¿Por qué? No porque no sea necesario mencionarlos, sino porque no habría necesidad si los humanos desde un principio hubiéramos tomado otras actitudes. Tengo muchas amigas feministas, muchas, siempre hemos hecho eventos, he conocido mucha gente, muchas escritoras y muchas amigas activistas, a las cuales pues les aplaudo y me sumo a algunas situaciones. En algunas podemos tener, puedo diferir, pero tampoco irrumpir, ¿no? La situación, yo creo que ha llegado el momento también de un hartazgo, que las mujeres, por ejemplo, ahorita, cuánta violencia se está suscitando en casa. Es inaudito que esté sucediendo tanta violencia en casa, ahorita en estos momentos de pandemia, hacia las mujeres. Que haya tantas llamadas telefónicas para apoyo de violencia intrafamiliar. Es inaudito que sigamos teniendo muertas en nuestro país, que haya mujeres violentadas. Y me refiero a todo tipo de violencia. Entonces, bueno, no sé si, pues a lo mejor feminista sí podría decirme, tengo amigas feministas, pero no sé si yo entro en el rubro que ellas, pues, han venido trabajando y han venido construyendo a base, y deconstruyendo muchas cosas a base de mucho tiempo, ¿no? O sea, yo siempre he estado inmersa en el tema desde que sacó y mujeres el libro de lenguaje sexista. Muchas, muchas de las cosas, ¿no? Pero, yo creo más bien en que debemos de tener una armonía entre hombres y mujeres. En que debemos de, ya es momento de, de traspasar esos. Esas barreras. Ya ahorita, pues, si nos damos cuenta, hasta la manera de comunicarnos emocionalmente es por internet. Muchas de las cosas hasta por WhatsApp nos enojamos o nos encontentamos, ¿no? O sea, tomamos el teléfono y hasta le ponemos voz o le ponemos emoción a lo que nos dicen las palabras. Entonces, yo creo que ya es momento de trascender muchas cosas. Hay muchas luchas todavía y no me, por reivindicar, por llevar a cabo en esta ciudad, en este país y yo creo en este mundo, el trabajo de muchas y muchas que nos han antecedido, pero seguramente yo respeto mucho a mis compañeras, a mis amigas, a todas las que se dedican, a las que van a marchas, a las amigas activistas, a las que están haciendo cosas. Por ejemplo, una gran persona y yo creo que es una mujer muy joven que está haciendo un gran activismo es Sandra Mendoza. Sandra Mendoza es una mujer feminista que está haciendo acciones súper importantes con mujeres de reinserción social que ha venido trabajando que además es congruente con su paso. He conocido, por ejemplo, a Rocío Jaramillo que es una cantante que también es activista y he venido en el camino conociendo muchísimas mujeres, muchísimas mujeres que se dedican a esto. Y precisamente lejos de separarme, yo creo que me han ayudado a entenderme y a construirme más como mujer. Yo agradezco a todas las mujeres que me van ayudando a diario a poder cambiar incluso formas a las cuales ya tenemos casadas porque venimos de generaciones que así nos educaron. Pero precisamente es eso, venirme construyendo a diario y creo más en esta parte de la armonía humana. Tenemos que trabajar más el espíritu, más las emociones, tener una gestión bonita de emociones. Si nuestros niños en la escuela tuvieran una materia de gestionar sus emociones, otro país sería México. El sistema educativo necesita, yo pienso, es mi pensar, necesita desde ahorita tener materias que tengan que ver con el arte, que ya haya más materias que tengan que ver con el arte, que tengan que ver con la sensibilización, con la gestión emocional, porque a partir de ahí podemos construir otro tipo también de ciudadanía, de personas, de mujeres, de niños, de niñas. Y pues yo creo que es eso. Gracias.